La experiencia de HyFlex en la UPC ha sido fascinante, fue bastante interesante, me ha permitido explotar los cursos de una manera muy genial. Puedo trabajar en videoconferencia con compañeros que no conozco y con otros compañeros que están acá en clases y todos podemos crecer y avanzar en el curso al mismo tiempo. Es interesante ver cómo todo estaba interconectado. Ya que considero que la universidad ha sabido implementar bien esta modalidad dentro de cada curso. Puedo aprender mientras la clase se hacía presencialmente y yo estando en otra ciudad. Por un lado tenía esta gran pantalla táctil, que todos los contenidos que se proyectaban también eran proyectados para los chicos que se encontraban en el aula virtual. Y en la parte trasera del salón teníamos otra pantalla en la cual podíamos visualizar las interacciones que hacían nuestros compañeros virtuales cuando encendía sus cámaras, etcétera. Y al lado había otra cámara enfocando al aula y a la profesora. Puedo elegir entretener las clases en la oficina, en algún viaje, en casa o venir a calle a la universidad. Ahora, no solamente son dos tipos de clases diferentes, sino que hay una sinergia que te permite utilizar muchas herramientas al mismo tiempo para disfrutar de cada curso. Considero que la universidad ya superó todas mis expectativas con respecto a esta modalidad. Realmente creo que ya queda en tanto los alumnos como los profesores a poder adaptarnos a llevar este tipo de modalidad, por ejemplo, en el aspecto de usar el micrófono cada vez que alguien participa para que los estudiantes virtuales puedan escucharlo, entre otras cosas a las cuales tenemos que acostumbrarnos para poder llegar a esta modalidad con éxito. Estoy feliz de que la universidad haya implementado sistemas para que el aprendizaje a distancia y el aprendizaje presencial sean fusionados y, en definitiva, es una innovación tecnológica. Y me alegra bastante que esté siendo utilizada en la universidad. Sí recomendaría a mis compañeros llevar esta modalidad, ya que conozco muchos que están fuera de Lima y esta modalidad los ayuda bastante a poder seguir estudiando de distancia. Si estés de forma presencial o virtual puedes vivir esta experiencia y es bastante interesante y definitivamente un plus a nuestros estudios.